Mucha gente, mucho tráfico, pero pocas ventas. Así la zona de Javier Mina y Obregón en Guadalajara. A dos semanas para la Navidad, comerciantes de este tradicional corredor comercial ven pasar a la gente. Responden sus preguntas, pero las ventas todavía no son las esperadas. Enrique Loreto, dedicado al comercio en varios rubros, manifiesta que esta temporada navideña no será tan bollante. Yo tengo 25 años aquí y cada vez es menos. La economía todo el año ha estado muy difícil. Cada vez va para abajo. Yo creo que la competencia desleal de tanto chino que se ha metido al país nos ha afectado a todos, en todos los rubros. Sin embargo, vemos mucha gente, muchos automóviles, muchas personas. Pues sí, hay tráfico, sí hay, gente viene, pero como que ahorita todavía están checando precios. Yo creo que muchas empresas aún no dan los aguinaldos, ni en las oficinas de gobierno, creo. Y eso ha detenido un poco, que despegue esto como todos esperamos. Porque todo el año ha estado muy contraída la economía y esperamos el fin de año para poder agarrar algo de líquido y sacar las deudas y proveedores atrasados. A ver, ojalá, ojalá hay prenda, pero cada año la temporada se hace más corta, corta, corta. Antes, desde octubre, ya no parábamos. Ellos ya se han surtido con mercancía, pero la sensación que les dejó la pandemia en la que previo a este acontecimiento las ventas eran mejores, no la olvidan. La señora Mari vende un gran surtido de peluches y espera poder recuperar lo invertido. Un poco, sí, un poco. Lo que pasa es que ya ve que es lo del buen fin y se vendió bien y lo sigue ahorita en la Navidad. Lo más yo creo que estaré esperando el aguinaldo, la quincena, porque... A comparación de otros años, ¿cómo ha visto este año? Mi hermano, está abajo. ¿Ha bajado? Desde la pandemia no se ha recuperado. No, como antes, no. La verdad. Oiga, pero llama la atención porque si hay mucha gente alrededor y mucho tráfico, ¿verdad? Que viene a preguntar nada más. Oh, sí. Sí, vienen a preguntar y vienen a ver, a buscar cosas. Las cosas que no hay. Los comercios expectantes y a la espera de compradores para evitar las también tradicionales compras de pánico. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.